Y bueno, estamos cumpliendo un aniversario, además de la Copa del Mundo, Emi. ¿En Rosario podría haber un partido entre el Inter y Newell's? Inter y Newell's en Miami el 15 de febrero. Ah, en Miami. En Miami, en la cancha del Inter. El Inter y Miami, claro. El Inter en Miami en Fort Lauderdale, al norte. Eso está confirmado desde ayer, pero Messi y su familia han llegado durante el fin de semana, van a pasar las fiestas, las dos fiestas, tanto el 24 al 25 como el 31, pero después de muchísimo tiempo, la época que jugaba en Europa no lo podía hacer. En general pasaba Navidad y se tenía que volver porque siempre había actividad en Europa con respecto al fútbol. Pero la buena noticia para los hinchas leprosos es que a partir de hoy se ponen en venta las entradas para ver al Inter Miami frente a News, obviamente, el News de Messi y el News del Tata Martino. También, no nos olvidemos de ese dato, para el 15 de febrero. Cae un jueves, 15 de febrero, así en Fort Lauderdale, será el partido amistoso. Este es el anuncio oficial, pero además tiene muchos amistosos. 19 de enero, el Inter va a jugar frente a El Salvador en San Salvador, así en Centroamérica. El 29 de ese mismo mes de enero va a jugar contra el Al-Gilal en Arabia Saudita. Ese es el de Ramón Díaz. Antes. Antes. ¿Cómo? No, no, está muy informada, señora. No, no, pero me quedé atrás. Ahora Gallardo. Ahora Gallardo. El primero de febrero ante el Al-Nasser. ¿De quién? De Cristiano Ronaldo. Ah, mira. Ahí está, ¿sí? El cruce entre Messi y Cristiano. Decime que sabés quién dirige Hong Kong. No, no tengo nada. En Hong Kong, ojo, de visitante. El 4 de febrero. El 4 de febrero. Y el 15, frente a News, por supuesto que en la cancha del Inter Miami, así en el norte, en Fort Lauderdale. Andersen. Ahí estaba buscando, gracias. Y Orno. ¿Qué es? ¿Un danés? ¿Un sueco? Bueno, ahí está. Él se dirige Hong Kong. Hong Kong. El seleccionador de Hong Kong. Estos son los partidos. Noruego naturalizado alemán. Noruego naturalizado alemán. Mirá vos. Mirá los trotamundos del fútbol que andan dando vueltas por allí. Pero además, ayer en el lugar donde vivía, en Barrio Serrano, un country allí en las afueras de Rosario, no en Rosario, ¿qué hizo? Salió a la puerta. Dijo, había muchos niños. Ayer era el primer aniversario del Mundial. Y se acercaron los chicos, los vecinos. Se la ve a Antonella ahí detrás. Para firmar autógrafo. La amabilidad de los Messi. Y para destacar, ¿saben qué me gusta? ¿Qué? La puerta. ¿En serio? La puerta. ¿Quién miró la puerta de México? Yo la miré. Solo. Mirá qué linda puerta. Sí, es una puerta de gran puerta. Una puerta grande. ¿Y qué son los niños del barrio? Sí, los niños del barrio. Los niños del barrio. ¿Vos te fijaste en la puerta? No, pero esa puerta... No, me fijé, pero después me fijé en la puerta. Dije, qué linda puerta. Un poco la tenemos medio vista porque cuando ganamos el Mundial, como Messi se quedó también, como decías vos, que no era habitual, a pasar todas las fiestas. Tanto, creo que Navidad y Año Nuevo, las dos pasó acá. Pasó Navidad seguro y Año Nuevo, me parece, también. Sí, sí, incluso había un pasamiento familiar de Antonella. O sea, estuvo un montón de tiempo y hubo muchas imágenes de él en festejos familiares. Sí. La famosa del chico que le repartieron de churros. Sí. Ay, sí. Sí, 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 sí. Bueno, entonces me parece que esa puerta la tengo vista de ahí, pero qué amor que es Messi. No, no, un crack divino. Un crack, un hombre muy amable, que desde el silencio, y ahora no, ya no tan silencioso, pero después del Mundial como que ha acrecentado su figura, su leyenda. Para que le firme, porque viste que ahora los chicos todos quieren la selfie, ¿qué le sirven para que le firme? Sí, 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 con la camiseta de Emesio, la camiseta de la selección, las camisetas. Hay una de River ahí, se veía un chico con una camiseta retro de River, aunque actual, y mucho. Vos vas a un cumpleaños, me pasa a mí con mi hija que tiene nueve, o vas a distintos cumpleaños, y hay niños o niñas con la camiseta rosa. De Emesio, van a los cumpleaños con la camiseta, que es una camiseta alternativa, la camiseta original del Inter es negra, pero la rosa es un boom. Sí, es un boom. Igual la negra es bonita también. Sí, es muy linda. Te digo que me gusta más la negra. Sí, es muy linda también. Pero bueno, son horribles lo que dije. Pero se hizo, bueno, más popular la rosa, la rosa. Ahí está el lío. Lo queremos a Messi, no va a dar una entrevista, algo, lo queremos ver, queremos charlar con él, aunque yo digo más, para que no está previsto, ¿no? No está, y no da entrevistas. No da. Bueno, hay un nuevo documental, creo que es en Star Plus. Sí. No sé si se llama Campeones, que dirigió mi amigo Rodrigo Vila, que hay entrevista a Messi. Y de los dos de Mubia que han estrenado, ¿tienen testimonios o no? No lo sé porque no los vi, viste que hay dos que se estrenaron. Sí, sí, sí. El famoso, bueno, el Carrata Franchella, el Carrata Darín, pero no sé cómo están. Mira, tengo entendido que el de Franchella es más bien la óptica de las cámaras, del público, y el de Darín sería un poco más tradicional en términos del recorrido de la selección. Santiago García dijo, no maten al mensajero, que el de Franchella es horrible y que el de Darín es medianamente digno. Ah, o sea, no le gustó ninguno de los dos, pero si tiene que elegir, ya entendí. Sí, sí, pero que el de Franchella es inmirable. ¿Ya están en plataformas? No por Franchella, lo amamos a Franchella por la apuesta, por el concepto. Un gran actor, qué talentoso que es Franchella, por Dios. Así que bueno, acabamos de destruir los dos documentales. No, no, vamos a verlo. ¿Ya están en plataformas? Intiento que sí, no sé. Aplauden. En cines, cines. No, por eso, en cines yo sé, pero creo que iban a pasar a plataformas. Van a pasar a plataformas. Excelente, sumando a, que no tiene que ver con la selección, sino para el hincha de River, el hijo Creer, con los cinco años de la Copa Libertadores del 2018, el cruce con Boca. Tiene todos los testimonios de los jugadores de River y sobre todo gente que trabaja en el detrás. Por ejemplo, Sandra Rossi, sí, quien es una neuróloga, quien estuvo involucrado y llevó, a partir de Marcelo Gallardo, la neurociencia al deporte de alto rendimiento. Ah, qué interesante. Sí, sí. Muy bueno. La tendríamos que entrevistar un día. Sí, está bueno. Es de la familia Rossi de los que tienen... Hay que apurarse. Sí, sí, bueno, puede ser en este horario o en otro, la entrevistamos igual. O en otro canal, nunca se sabe. La entrevistamos... ¿Cómo se llama la doctora Rossi? Hoy estoy así, perdón. ¿Cómo se llama la doctora Rossi? Sandra, Sandra. Sandra. ¿Cuántos Rossi? Claro, es que... Alguno mejor no recordarlo. No, es de la familia de los... Dios mío, hoy tengo un día, pobre Emiliano, siempre liga Emiliano conmigo. La digo yo, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que conmigo se abren todos y yo inspiro confianza. Eso me gusta. Bueno, perfecto. Entonces, ya saben, el documental de Franchella, abstenerse... Pero amamos a Franchella. Pero amamos a Franchella. Sí, yo soy Franchella. Sí, yo soy Franchella. Y además somos de paz, sí, te amamos. Number one. Sí, no, no, pero es Santiago García. Cualquier cosa es Santiago García. San García corre. Ay, ay, ay. Bueno, nos vamos a poner serios. Gracias, Emi, y perdón por el mal momento vivido.